Es contundente recordar este institucional, no producto de emoción violenta, sino marquetinera y cínicamente diseñado. Acá vive Nini Marshall, Tato Bores, Pepe Biondi, Rolando Rivas, Tita Merelo. Ahora me dicen que el canal Volver va a tener que cerrar. Como una ley. No sé. No entiendo. Como una ley. No sé. No entiendo. Volver será la primera víctima de la nueva ley de medios y no será la última. No perdamos la memoria. Un ambiente de falta de cumplimiento de la ley total. Como una ley. No sé. No entiendo.